En esta ocasión, por medio de nuestra estrategia Cine Alcena y en conjunto con Proimágenes y otras instituciones educativas que se irán sumando, queremos compartir las experiencias y los conocimientos de quienes fortalecen con sus obras artísticas el sector cinematográfico y audiovisual del país. Experiencias que forman es un ciclo de conferencias que está organizando Proimágenes Colombia en conjunto con el CENA. Hemos invitado a las cabezas de departamento de los equipos técnicos y artísticos que hacen parte de los proyectos que se están beneficiando de la Ley 1556. Ellos en estas conferencias van a compartir con ustedes sus experiencias. Para nosotros como aprendices de CENA es un privilegio poder contar con directores, productores y personal técnico que estén en las condiciones de poder resolver nuestras dudas y darnos un amplio concepto de lo que es hacer cine. Esto es un pilar fundamental para nuestra formación. Estos proyectos que se han convertido en historias en la pantalla inspiran, nos dan las herramientas técnicas y conceptuales para creer que es posible hacer cine, televisión y contenido digital en Colombia. Experiencias que forman es sin duda una manera de conectar a nuestros estudiantes con la realidad de un sector en crecimiento y que brinda cada vez más oportunidades a más jóvenes. La formación es ese capital invaluable para la construcción de producciones de calidad. Son los conocimientos y las experiencias las que nos dan luz y nos marcan esos posibles caminos a seguir. Los invitamos entonces a unirse a través de las redes sociales tanto del CENA como de Proimágenes Colombia para aprovechar este gran conocimiento que vamos a poder compartir con todos ustedes. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Les doy un saludo de bienvenida a esta actividad, esta nueva sesión de la actividad de experiencias que forman un convenio entre CENA y Proimágenes Colombia que pretende buscar esos oficios del cine, conocer a través de los oficios del cine pues todas estas cosas maravillosas que implica este arte y este campo audiovisual para todos nosotros. Entonces, en primera instancia, le doy la saludo de bienvenida a todos los asistentes. Un saludo de bienvenida también para David Calero, nuestro intérprete de lenguaje de señas que pues está obviamente transmitiendo esta información a un público muy importante también en el país. De paso, entonces, pues le doy la bienvenida a Silvia Echeverry, directora de la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia. Adelante Silvia y bienvenida. Gracias, Jerónimo. Nuevamente acá esta tarde de experiencias que forman nuevamente con unos invitados de lujo. Las personas que estén asistiendo a estas conferencias, los invito a que les cuenten a sus amigos y a sus conocidos de esto que estamos logrando traer todas las tardes de manera gratuita para todos ustedes, las tardes del jueves. Entonces, quiero agradecer pues a los invitados de hoy, Andrés Beltrán, director que conozco hace bastante tiempo ya, y tenemos también a Cristian Papán, actor conocidísimo y productor, y pues teniendo a Cristian aquí el día de hoy, no me aguanto de decir la cuña que tenemos en sala de cine, película colombiana, Lava Perros. Tal vez no en el circuito que estamos acostumbrados a ir, pero si buscan, encuentran la sala de cine donde pueden ver en la gran pantalla esta película maravillosa colombiana. Entonces, adelante, muchas gracias al SENA y al equipo de Proimágenes por su constante empeño en sacar adelante este ciclo de charlas. Muchas gracias Silvia, y bueno, mi nombre es Jerónimo Rivera, yo voy a ser el moderador de la actividad el día de hoy. Yo soy comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, profesor, investigador de la Universidad de La Sabana, y doctor en comunicación, y bueno, estoy aquí para que conversemos un poquito acerca de cine, y empiezo por presentar a nuestros invitados. Tenemos en primera instancia Andrés Beltrán, Andrés Beltrán es un director de cine y de televisión colombiano, ha sido realizador de cortometrajes, fue estudiante de la Universidad Javeriana, obtuvo también una maestría en industrias creativas, perdón, en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Bogotá, también estuvo desde el año 2013 en Londres, en donde desarrolló una maestría en cinematografía y postproducción en la Green News University, y bueno, pues en Colombia ha estado también al frente de varios programas de televisión muy importantes como Bolívar, la serie Bolívar, estuvo también con Undercover Raw, ha sido ganador del premio Mejor Director de los India Catalina en Cartagena, y en cine pues tiene también algunos proyectos muy interesantes de largometraje como Malos Días, y más recientemente pues su película que estuvo hasta hace muy poco tiempo en cartelero, no sé si todavía está en algunas salas Andrés, que es Llanto Maldito, y bueno, si está en salas, pues la invitación a todos para que aprovechen y la vean, ¿está en salas ahora? ¿Aprovecho ahí para romper un poquito el protocolo? No, ya no, estuvo hasta el jueves de la semana pasada. Perfecto, bueno, está de todas maneras por ahí la película, muy reciente, vamos a ver si de pronto, más adelante nos contará si llega alguna plataforma, tenemos alguna otra opción de verla para aquellos que no pudieron verla en las salas de cine. Y tenemos también, pues como ustedes ya han visto, a Christian Tappan, pues un actor conocidísimo colombiano, con una trayectoria muy impresionante que no voy a leer, porque prefiero que él nos la cuente. Ahora, como decía ahorita Silvia, pues el proyecto más reciente, que es muy interesante que lo vean, es el proyecto de Lava Perros, una película que estuvo inicialmente en Netflix, que todavía está en Netflix, pero que además ahorita está en salas de cine, y quiero invitarlos a todos a que vayan a la sala de cine a verla, porque la experiencia es completamente diferente. Justamente hace unos 15 días estuve con Carlos Moreno y con Pilar y con Antonio, los escritores de la película, haciendo el preestreno en la Cinemateca de Bogotá, y pues veíamos la película y la experiencia es completamente diferente, entonces la invitación a todos es a que aprovechen y vayan a la sala de cine. Aparte de Lava Perros, bueno, proyectos como Padres e Hijos en Primera Instancia, de los primeros, Cobar el Patrón del Mal, El Capo, La Reina del Sur, La Promesa, Vecinos, La Bruja, El Control Antes del Fuego, Que Viva la Música, bueno, un montón de proyectos muy interesantes, en donde pues Cristian se ha posicionado, yo diría, sin hacer una adulación falsa, pues como uno de los actores realmente más importantes del país. Cristian, bienvenido a esta actividad. Hombre, muchas gracias, 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 gracias por todas esas palabras, gracias por recordar Padres e Hijos, que fue el capítulo uno de una serie que duró diez y pico de años, y nada, pues también la invitación que haces tú a que la gente vaya y vea Lava Perros en el circuito de cines donde se está presentando, me parece muy interesante, porque es salas de cine que no son las tradicionales, o bueno, no son las grandes, las marcas grandes, son salas más pequeñas, en lugares donde no existen las salas grandes, y ahí estamos proyectando, o sea, la película está llegando a lugares donde no muchas películas llegan, que creo que es importante que las películas colombianas, en especial, comiencen hoy a hacer el circuito grande, y ese circuito pequeño me parecería muy interesante para que las películas llegaran a todo el mundo, y creo que hay comunidades que hoy valoran mucho más las películas colombianas que a veces las grandes ciudades, es una gran crítica a las grandes ciudades con todo respeto. Nada, y pues gracias por la invitación. Sí, excelente, y bueno, yo creo que podemos empezar por ahí, porque me parece bien interesante esta propuesta, yo hasta donde recuerdo, creo que el Colombian Dream tal vez había hecho algo similar en su momento, pues como de hacer un estreno en ciudades, lo que conocemos como ciudades intermedias, afuera de las grandes capitales, porque en Colombia tenemos de todas maneras una distribución muy inequitativa de las salas, ciudades donde no hay ninguna sala, inclusive capitales de este país donde no hay una sola sala de cine, mientras que Bogotá acapara la gran cantidad de las salas, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, entonces pues qué interesante esta experiencia, cómo les ha ido, Cristian, con esta experiencia de ir a salas alternativas, inclusive a lugares donde no hay una infraestructura cinematográfica muy montada, y en donde presentar una película como esta se convierte en una gran experiencia, en un gran acontecimiento, digamos que también habíamos dicho que muchas veces las películas colombianas en salas pasan muy desapercibidas ante la bomba que implica todo este cine comercial, cómo les ha ido con este circuito alternativo, y de pronto qué posibilidades hay de mantenerlo para próximas películas colombianas. Bueno, yo creo que el mantenerlo depende de cada productor y cada dueño de su película, porque creo que este circuito está abierto para hacerlo. Pues hoy por hoy ya llevamos una semana, como cinco días del estreno en este tipo de salas, y todavía la película está, la película gusta, el público siente una cercanía que no siente siempre con su cine, con sus historias, el hecho de que parezca una película de Bahías y veas una película de tus actores, de tu forma de pensar, de tu cultura, de tu forma de vivir, pues hace que sea más bonito esta experiencia de ir a cine, ¿no? Porque, pues bueno, los grandes blockbusters siempre estarán y tendrán mil pantallas, no solamente en los cines, sino tendrán mil pantallas y diez mil formas de publicitarse, y la gente tendrá esa cercanía por otros lados, pero no pasa lo mismo con el cine colombiano. Entonces creo que este circuito es bastante interesante, y en este caso en particular de la película, la película definitivamente tiene otra experiencia. Muchos dirán, ah, eso lo están diciendo ustedes, porque es su película, porque quieren que la gente vaya. La película definitivamente, y tú lo acabas de decir, es otra cosa en los 16 metros que en la pantalla de televisión. Y a mí me pasó, yo la película alcancé a ver como dos, tres cortes antes de verla la primera vez, después la vi completa en una televisión, y cuando estuve en Cartagena, que alcanzamos a hacer el lanzamiento, la única función de película colombiana que hubo en el último festival de cine presencial en el 2020, fue La Verros. Y yo salí completamente diciendo, hermano, ¿qué es esta película? ¡Guau! O sea, se siente una potencia, se siente que las cosas están pasando encima. Es una experiencia muy particular, y creo que eso nace un poco también de cómo la pensó Carlos Moreno para hacerla, porque Carlos Moreno, obviamente, y obviamente Andrés Beltrán, muchos directores de cine piensan en su película, cómo se va a ver allá, no cómo se va a ver aquí, cómo se va a ver en esa cosa, cómo la va a sentir el espectador, y eso es algo impresionante que lo tiene La Verros, y que hoy por hoy lo tiene el cine colombiano, porque también la película de Andrés es un claro ejemplo de que se puede hacer género, y también es impactante en los 16 metros. Así es, así es, definitivamente la experiencia es completamente diferente, yo creo que esto se ve muy, muy claramente. Entonces, creo que vamos a empezar al revés de como habíamos pensado, pero pues no importa. Andrés, cuéntanos la experiencia con tu película, ¿no? La apuesta para el cine de género, y específicamente para el cine de terror. Hay algunos largometrajes de terror en el cine colombiano, que pues todavía hay algunos realizadores que le tienen un poquito de reserva a jugársela al género. ¿Cómo fue esa experiencia de apostarle a hacer cine de género, y específicamente cine de terror, que además sabemos que le gusta mucho al público, ¿no? Sí, sí, realmente es un género un poco explorado en nuestro país, o sea, tenemos unos casos por ahí, digamos que El Páramo, de Jango Osorio, Luz, de Juan Diego Escobar, y hay algunos directores que lo han hecho, pero realmente es un género muy apetecido por el público colombiano, pero por alguna razón no lo hemos producido tanto. O sea, distinto, por ejemplo, un país como México, donde está Cristian, que tiene una trayectoria y una filmografía muy sólida del género. Acá es visto con cierto recelo, pero siento yo que gracias a los festivales como Sitges, o los festivales que han, de alguna manera, empezado a abrir categorías de terror, Toronto, Sundance, han empezado a generar una cierta, digamos, han elevado un poco el género a un lugar un poco más respetado. Entonces, creo que en este país, pues, es un camino totalmente por explorar. Los que lo estamos haciendo ahora, pues, somos de alguna manera pioneros, y eso, de alguna manera, nos da como la libertad de probar cosas, de experimentar, de, en este caso, pues, yo siento que tuvo una muy buena acogida en salas, tuvo buenas críticas, en general creo que la gente acudió a ver la película a pesar de la pandemia, de las restricciones de las salas, bueno, en fin, creo que fue bastante emocionante, porque después de haber hecho la película ya hace dos años, pues, estábamos con ganas de sacarla, y en algún momento, pues, dijimos, no, pues, nos va a tocar ir directamente a plataformas y saltarnos la pantalla de exhibición grande del cine, y obviamente uno como cineasta, como lo decía Cristian, ahora, pues, uno quiere ver su película grandota, con el sonido que es envolvente, entonces, realmente, cuando la lanzamos, pues, fue muy grato, y que haya estado, estuvo tres semanas en cartelera, pero estuvo un muy buen recorrido, y ahora la vamos a presentar en Sitges en octubre, porque hace parte de la selección oficial, entonces, creo que hay que atreverse, para resumir un poco, creo que hay que atreverse a explorar todos los géneros, tenemos muchas historias que contar, que pueden contarse dentro de los géneros, perfectamente. Sí, para los que nos están viendo y escuchando, pues, Sitges es el festival de cine fantástico, al menos en español, más importante, entonces, pues, es una gran cosa que la película pueda ir allí. Esa apuesta que tú haces en esta película también me parece bien interesante, porque te la juegas un poco al terror sobrenatural, ¿no? Que yo he visto que muchas de las películas colombianas de terror tienen más que ver con el terror de la vida cotidiana, ¿no? O sea, de hecho, Chucho Lava Perros, si tuviera otro enfoque, podría ser perfectamente una película de terror en muchos momentos, porque, pues, esta realidad de nosotros nos desborda y termina siendo una cosa muy escalofriante. ¿Cómo fue esa apuesta? Esa apuesta por el tema más sobrenatural. Sí, yo creo que nuestro cine ha explorado mucho, pues, el contexto social, tenemos muchas heridas que sanar y los artistas creo que han tenido la necesidad de sanarlas por medio del arte, del cine, de la escritura, de los libros. Entonces, creo que sí, nuestro cine ha estado muy comprometido con la realidad próxima, con el realismo, y claramente cuando llegan, digamos, las oportunidades de salirnos de ahí, pues, son rarezas, pero creo que en este caso, pues, el terror lo permite. O sea, lo más rico del terror es que, pues, en mi caso, en esta película, es un poco empezar por medio de los miedos reales. O sea, en la película se habla del miedo a ser una mala madre, el miedo a ser un mal padre, a que la pareja se descuide por los hijos, a una pérdida, ¿no?, de un hijo. Entonces, creo que partir de ese miedo, que es real, que es totalmente cercano a todos, nos ha pasado, lo hemos pensado, y partir de ahí para llegar a la metáfora, la metáfora finalmente es esa manifestación de algo irreal, algo monstruoso, algo que viene más de la imaginación, pues, hace que uno al final tenga como la pregunta sobre nuestros miedos, sin necesidad de contarlos, solo desde el drama o desde lo real. Y creo que esto se está haciendo mucho, o sea, el terror, que es un género que se está explorando mucho hoy en día, pues, se está trabajando mucho desde los miedos reales, y cómo estos miedos reales se vuelven manifestaciones sobrenaturales, pero muy aterrizadas a algo que nosotros podamos entender. Y ahí creo que hay mucho por explorar, y no solo en Colombia, pues, sino en la filmografía del mundo. Claro, o sea, el terror no solamente sobrenatural, sino también psicológico ahí en la película, eso pues también es importante plantearlo. Bueno, le recuerdo a todos los que nos están en este momento viendo en directo a través de las redes sociales del SENA, de Proimágenes, en YouTube, pues, que pueden hacer también sus preguntas, al final vamos a tener un espacio para responder a estas inquietudes. Cristian, pues, cuando uno ve en tu hoja de vida que tienes 30 años de experiencia actoral, uno diría, pues, o más de 30 años, pues, ¿cuántos años tiene este señor? Pero, pues, efectivamente, recuerdo que tú empezaste muy niño, o sea, que somos ya viejitos, te veíamos por allá en Pequeños Gigantes, y no estoy mal. Cuéntanos un poquito cómo fue esa evolución. Esa evolución, ahorita te reías cuando hablábamos de padres e hijos, pues, ¿cómo fue esa evolución actoral? Además, tu padre también tenía que ver con el medio audiovisual, creo que fue director. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, tu trayectoria. Sí, bueno, yo realmente, hermano, y por ahí debe estar, por aquí debe estar, en algún lado hay un comercial de yogur, no sé si lo alcanzan a ver, si lo ven ahí atrás. Ese comercial lo hice cuando tenía, cuando tenía seis años, un comercial de yogur. Ah, ya, ya, claro. Y después ya, este, entre a un programa que se llamaba Imagínate, María Angélica Mayarino, donde cantábamos, bailábamos, hicimos giras por todo Colombia. Eso fue hace cuarenta años, hermano, de mi primer programa profesional como actor de, yo lo cuento, yo lo cuento estos comerciales, sino desde el primer programa donde hice por primera vez un personaje a los nueve años. Y después ahí estuve en Imagínate, Pequeo Gigantes fui dos veces, era como la competencia más bien de Imagínate, Imagínate, los chicos éramos un poco menores que los de Pequeo Gigantes. Bueno, pues, Roberto y José San Aragón tienen mi edad, pero ellos eran de Pequeo Gigantes y toda la vida estuvimos muy cercanos. Y después entré a un programa, hermano, que fue el primer programa juvenil que se llamó Décimo Grado, no sé si te acuerdas de Décimo Grado, que ese programa, ese programa arrancó dirigiéndolo Jorge Emilio Salazar, que más descanse, y mi papá era el director de fotografía, pero mi papá ya había dirigido ficción, pero en el programa se aventó a eso. Y después mi papá quedó dirigiendo cuatro años y pico el programa, y bueno, mi papá pues sí ha tenido varios, varias cosas en los ochentas y en los noventas, más de Décimo Grado, trabajó mucho para Punch Televisión, cuando existía Punch. Entonces ella hizo muchas novelas del principio de los noventas, mi papá pues hasta hace muy poco, él cerró, fue parte de los que cerró la última etapa de Tu Voz Estéreo, él también estuvo un tiempo ahí, y pues nada, desde esa camada de directores, la época de Luna, de Kepa, de Pepe, de Ali, de Jorge Ali, la camada de directores importantes de, ay, este, bueno, de Bernardo Romero, de Bernardo Romero, del papá de, de Stiebel, de Stiebel, de David Stiebel, de David Stiebel. Que fíjate, David es contemporáneo de Andrés, y yo trabajé con el papá, hermano, y ahora trabajé con Andrés, y yo varios años trabajé, en varios proyectos trabajando con Andrés. Mateo Stiebel. Entonces, es un, es un, es un, una combinación muy chévere, pero sí son 40 años de hacer televisión, junto con mi papá, mi papá hoy es, eh, está dando clases, porque, pues imagínate, mi viejo arrancó en la televisión, desde antes de que existiera el video, hermano, mi papá hacía la televisión en vivo, entonces mi papá se pateó toda, el, eh, toda la llave de la cinta magnética, de cómo hacerlo, de cómo grabar, de cómo reproducir, él, él tiene un, una, una, una gran enciclopedia, es una gran enciclopedia de la televisión en la cabeza, eh, y hoy está dando clases, ahí ya está retirado de la dirección, él hubiera querido seguir dirigiendo, yo creo que todos los directores quieren morir como dice él, él dice que los directores tienen que morir como los árboles, que bien, entonces, eh, él es un eterno enamorado de esto, y ha sido pues realmente mi, mi, mi brújula, mi gran maestro, yo no vi otra cosa en la vida, hermano, yo por eso he podido, es que yo 40 años haciendo esto, si le sumo los comerciales y esas vainas podrían ser más un niño que no sabía qué hacer, pero yo siempre la tuve clara, porque no, no se hacía otra cosa más en mi casa, no se hablaba de otra cosa más en mi casa, nosotros somos intensos, nosotros decimos, oiga Andrés, venga, vamos, veámonos hoy en la noche, hablemos de otras cosas, pura paja, vamos a terminar hablando de televisión y de cine y tratando de arreglar el medio, no, entonces, eh, mi papá es un eterno enamorado y él seguirá, eh, amando esta profesión, y yo no tuve otra, nunca pensé en otra, nunca pensé en querer hacer otra cosa, nunca pensé en quererme dedicar a otra cosa, eh, y hoy, eh, doy gracias a la vida de poder haber salido adelante, que de, eh, con mi familia, a poder leer cosas en mi familia, haciendo lo que me gusta, y solo haciendo lo que me gusta. Sí, pues aprovechemos también para enviarle un saludo a don Alfredo, don Alfredo Tapán, gran, gran, gran director de, de, de vieja data de la, de la escuela de la televisión y del cine colombiano, eh, bueno, Andrés, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, como, como una persona, ya, vámonos al otro extremo, ¿no? O sea, Christian, desde, desde muy niño, haciendo televisión y cine tantos años, Andrés, eh, pues, tienes una trayectoria igual importante para la edad que tienes, pero pues podríamos también ver una persona muy joven que ya está en unas posiciones realmente muy importantes, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Porque recuerden también que estamos entre el público una muy buena cantidad de, de estudiantes, pues que quieren saber por dónde se van, por cuál puede ser la ruta, sin que estemos aquí dando fórmulas mágicas, pero en el caso tuyo, ¿cómo funcionó esto? Claro, pues en, en mi caso yo vengo de una, de una familia que no es artista ni, ni cineasta, pero sí han sido muy cinéfilos, entonces mi mamá es educadora, es coordinadora de una normal en Cali, mi papá era ingeniero electricista, y crecieron un poco como en esta Cali de los años 70, donde, donde existía el, el cine club de Cali, donde iban a San Cali, a ver cine, ajá, y veían a Caicedo en la Universidad del Valle, y que obviamente eso de alguna manera lo, lo recibo yo sin, sin saberlo, y era una práctica muy común en mi casa, ir a cine el fin de semana, y veíamos dos, tres películas en, en cine, y entre semanas yo trataba de hacer mis tareas rápido, para no tener que, para no tener que hacer nada, y decirle a mi mamá, vamos a, a cine, entonces sí, veíamos tres, cuatro películas por semana, y, y luego con la llegada del cable, pues en ese entonces no, no existían las plataformas, sino el cablevisión, pues en TNT, HBO, los canales que existían, pues sí consumí muchas películas, vi películas que me marcaron, Hit, Fuego Contrafuego de Michael Mann, vi Taxi Driver muy, muy pequeño, y, y tal vez creo que ahí surge mi, mi deseo de hacer cine, desde la cinefilia, y cuando llegó el momento de decidir, qué estudiar, pues mis papás me dijeron, bueno, qué voy a hacer, y yo nunca había pensado en eso, había actuado en el grupo de teatro del colegio, pensé de pronto que iba a ser actor, en algún momento, pero nunca había pensado en eso, y yo les dije, pues saben qué, yo quiero hacer cine, y realmente lo supe, porque hice un corto en el colegio, con un amigo, hicimos un corto, y ese fue como muy claro para mí, sin saber nada, de dirección, de nada, de nada, de nada, fue muy intuitivo, todo lo que hice, pero yo dije, ese es mi lugar, y de ahí en adelante, pues estamos hablando del 2004, pues donde todavía la ley de cine estaba apenas entrando en rigor, apenas estaba creciendo la cinematografía, las opciones de un director en Colombia, pues eran pocas, pero sí fue como un salto al vacío, mis papás me apoyaron, estudié comunicación en la Universidad Javeriana, producción audiovisual, ahí hice, en todas las clases hacía un corto, o sea, así fuera clase de constitución política, o de lo que fuera, yo hacía un corto, y al final salí de la universidad como con 15 cortos, utilizando los equipos de la Javeriana, y realmente ahí, pues como, realmente, perfeccionando, bueno, no perfeccionando, no aprendiendo el oficio, y mi proceso, digamos, más importante, digamos, mi salto más importante en mi carrera, fue haber hecho una película, había hecho varios cortos, que habían estado, incluso había un corto que estuvo en Cine Colombia, que se llamó El Librero, hice un corto que se llamó La Cine Negra, que estuvo en in vitro, que estuvo festivaleando, que le fue muy bien de Cine Negro, pero yo decidí, digamos, dejar de gastar plata, haciendo cortos, porque son costosos, y requieren mucho esfuerzo, y decidí ese esfuerzo, dedicárselo a una película, entonces escribí un guión, que se pudiera realizar, mi novia, que ahora es mi esposa, y la mamá de mi hija, Luisa, fue la productora de la película, y Felipe Linares, el músico con el que trabajaban los cortos, se volvió socio también, y entre los tres, empezamos a buscar plata, por todo lado, amigos, familiares, papás, todo el mundo puso plata, Bogotá, y el company nos ayudó, Karen Spitzan nos ayudó, y terminamos reuniendo un presupuesto, y llamamos a actores reconocidos, de la industria, llamamos a Roberto Cano, a Cristóbal Errazuriz, a Gloria Montoya, a Alejandra Chamorro, hicimos una película, muy hecha con las uñas, pues, un equipo muy chiquito, a los 27 años, la hice yo, el fotógrafo tenía 23, y esa película realmente para mí, es el punto de partida, porque todos esos años de cortos, pues, finalmente, se vieron, digamos, como una gratificación, subió en la película, estuvo en el Festival de Cine Varsovia, se lanzó en cine, y creo que ahí, me llamaron a hacer televisión, Dago García la vio, me llamó para hacer televisión, en Caracol, creo que gracias a ese esfuerzo de la película, es que, pues, como que abrí, la puerta de la industria, que es muy difícil de abrir, y creo que requiere mucha perseverancia, mucha terquedad, y también mucho apoyo, de los amigos, de la familia, de los seres queridos, en definitiva. Sí, excelente, bueno, entonces, hablemos ahora un poquito acerca de, pues, los roles, los distintos roles del industrio audiovisual, para los estudiantes que están ahora conectados, y es que, pues, muchas veces la gente se enreda entre qué es un director, qué es un productor, entonces, Andrés, para ti, ¿cuáles serían como las habilidades, o las competencias más importantes de un director? ¿Cómo podríamos definir un director, y qué es lo más importante que un director debe tener? Pues, yo, yo creo que el director es el, es la persona que está, digamos, de alguna manera, desde afuera, viendo todos los procesos, mientras el productor está haciendo lo mismo, desde un punto de vista más logístico, financiero, es el que arma el proyecto, en términos que sea viable, que se pueda realizar, el director está tomando todas las decisiones artísticas, entonces, es una persona que tiene que tener mucha objetividad, tiene que saber qué necesita cada proyecto, cada serie, cada película, cada corto, cuál es el mejor casting, cuál es el mejor equipo para realizarla, el mejor director de fotografía, pues, que cumpla las necesidades de la historia que se están contando, y es la persona que de principio a fin, no puede perder esa objetividad, esa claridad, porque es el que le comunica a todos del equipo, qué es lo que se va a hacer, o sea, qué se quiere, y finalmente, en esa relación con su equipo, es que todo el mundo aporta lo mejor, porque al final, al final la película la hacen los actores, el director de fotografía, el músico, o sea, el director finalmente, no está haciendo nada per se, o sea, no está haciendo un oficio como tal, como componiendo la música, como actuando, sino que está de alguna manera comunicando, de la mejor manera que puede, y de la manera más clara, hacia dónde todos tienen que ir, y por eso es que al final, es un trabajo que a veces parece invisible, pero al final, claramente si el director pierde, se pierde en el camino, pues, se puede ir, se puede perder todo el mundo también, y se hunde el barco un poco, entonces creo que el director tiene que ser muy paciente, tiene que escuchar mucho a su equipo, y sobre todo tiene que tomar decisiones, o sea, yo creo que ahí, digamos, y los estudiantes que están escuchando, parte de formar, digamos, el carácter del director es saber escuchar, pero también saber no escuchar, y tomar la decisión de, listo, por aquí nos vamos, y eso creo que es súper, súper clave en la formación de un director. Claro, como el director de Ortesa, no, eso no lo ve con el palito ahí haciendo cosas, pero, pero finalmente si se equivoca, se equivocan todos. Como director, ¿qué esperas de un actor? Pues, lo primero es tener un buen entendimiento, es que nos entendamos, que, pues, esta, por ejemplo, es la segunda serie que hacemos con Cris, y realmente desde la primera vez que hicimos este episodio de la Pache, en Distrito Salvaje, la segunda temporada, pues hubo mucha química, y sobre todo, tiene que haber mucha confianza, cuando se trata de un director que tiene la cara que tengo yo, que se ve como un niño, que no me creen que tengo 35 años, entonces, obviamente, es muy importante que el actor, las actrices confíen en uno, porque el actor es como el ejercicio ese del bananito, que se está dejando caer, y el director lo está recibiendo, entonces, si un actor no tiene confianza en su director, pues, se fracasa, sin duda alguna, y yo creo que, en ese sentido, cuando conozco a los actores, para mí, es muy importante que haya una buena relación, que desde entrada yo diga, con este actor, con esta actriz, me puedo ir hasta al fin del mundo, y vamos a salir bien librados, porque estamos unidos, porque estamos pensando lo mismo, porque confiamos en el otro, y obviamente, todo lo que el actor va a traer, pues, va a ser en provecho, y en beneficio del proyecto, entonces, creo que esa relación actor-director, es muy, muy importante. Cristian, y la misma pregunta, tú como actor, ¿qué esperas normalmente de un director, y una que va ahí conectada, por lo que acaba de decir también, David, es, normalmente, cuando trabajas con un director muy joven, por ejemplo, con un estudiante, que a veces sé que los actores, inclusive con mucha experiencia, trabajan también con directores muy jóvenes, ¿qué esperas de ese director? Porque experiencia no tiene, pero entonces, ¿qué podrías buscar, como para poder confiar en él? Hermano, yo una cosa que hice en mi vida, que me ha ayudado, y me ha hecho aprender más, es que yo creo que todo ha cambiado, radical y sustancialmente, todo, en que antes uno, a los 20 años, no tenía ni una, ni una décima parte, de la información que alguien, hoy a los 20 años tiene. Entonces, tú ya te topas con alguien de 23 años, que sabe hacer cine, toca la batería, el videógrafo sabe manejar el dron, canta, toca la guitarra, toca el piano, dibuja, es caricaturista, y nosotros, solo nos alcanza el día, para una cosa. ¿No? Entonces, yo sería más bruto, si no me aprovecho, de estas generaciones, para aprender más, y, para darme en un set, con un director, como Andrés, como Mateo, como todos los directores, de esa generación, y decir, si este man está aquí, está aquí por algo, porque sabe, porque está letoso, ¿qué me va a brindar ese man? Yo tengo que ser inteligente, para agarrar también, y aprender, de lo que me va a brindar, de esta persona, y entonces, lo único que yo hago, y estoy consciente, es que yo, como actor, tengo la herramienta, para contar cosas, que mi director, me va a poner a contar, ¿cómo lo vamos a contar? Somos un equipo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero yo sería muy bruto, si yo me sesgo, a no querer aprender, de lo que me pueden dar, ¿qué tal que me esté perdiendo, yo de un gran personaje, que el director, tiene en la cabeza, por ponerme terco, y decir, ah, es que yo llevo 20 años, más que él, no, me parece, que es mucho más ganador, el actor, hoy deja, y obtiene toda la información, porque el actor, primero, observar, segundo, escuchar, tercero, aceptar, si yo hago esas tres, estoy ganando, y estoy creando, un personaje mucho más, abierto, grande, humano, verdadero, original, y me vuelvo, una completa herramienta, para contar la historia, entonces, si yo realmente, me opongo a eso, creo que el bruto, soy yo, ¿no? O sea, creo que, a mí lo que me espera, por ejemplo, con mis hijos, cuando mi hijo tenga 20 años, yo le digo, es que aquel viejo, que sabe, soy yo, mi hijo, me va a decir, yo también, loco, o sea, yo también, ya sé de huevonadas, entonces, creo que eso, a nivel profesional, también pasa, y creo que es enriquecedor, y es, y es chévere abrirse a eso, ¿no? Y lograr cosas, entonces, ¿por qué no? Porque de repente, llega un director, 20 años menor que uno, 15 años, 10 años menor que uno, 3 años menor que yo, como Andrés, a decirme, a decirme, ¿por qué no hacemos esto? Y uno dice, uy, ¿y por qué no? O sea, ¿podría hacerlo este personaje? Pues sí, intentemos, no perdemos nada, hágale, venga, experimentemos, o sea, yo soy la herramienta, yo, yo, yo lo que sé, lo que conozco, mi experiencia, mi talento, lo que sea, lo pongo a ti, para que contemos historias y lo brindemos. Toda la vida la aprendí, porque yo fui hijo de director, y siempre lo oí, siempre lo viví, siempre lo sufrí, porque en algún momento se sufre, en especial cuando uno es pelado, y entonces llega uno a la casa y dice, mierda, no le gustó nada de lo que hice, no, no sabemos, esperemos a ver qué pasa. Entonces, es muy importante, yo creo que es, el productor le pone las herramientas necesarias al director, que el director las va a aprovechar para buscar en los colores, en los olores, en las herramientas del actor, contarme una historia. Parece que esa es como la cadena. Es, el productor es el dueño de esta gran aviola, tiene tres barcos parados, y le dice al señor Beltrán, dice, mira, aquí están las llaves, este es tu barco, y tienes este equipo. Ándale, fíjate a ver si vas a llegar a Europa, hermano, de Buenaventura, de Europa, si se puede, espere, para el otro lado, no, para el otro lado, de Buenaventura, para Japón, Japón, Japón podría llegar por ahí. Sí, tengo vuelta, ¿no? Entonces, creo que es un poco esa alusión, creo que el productor también tiene un poco de creatividad, precisamente para que haya esa dinámica, en que lo que le pone el productor en las manos al director, le sirva, ¿no? Porque de nada sirve ponerle una llave Bristol, cuando el otro dice, ay, ¿esta mierda qué es? ¿no? Entonces, creo que es como así un poco la dinámica, y en esa forma, las cosas salen bien. Cuando no hay la aceptación de esa cadena, es cuando comienza a pinchar, cuando el barco se sobra, cuando hay dudas, cuando ya se siente uno, si estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. Yo creo que esto, cuando tiene el arte necesario y esa esencia artística necesaria, como es tan del corazón y es tan humano, creo que cualquier cosa que medio patine puede como uno angustiarse y sentirse mal. es complicado, pero yo siento que se logra y que esa es como la cadena. El productor tiene que ser tan talentoso para entregarle las herramientas necesarias a este director, que con esas herramientas va a agarrar el color, la textura y la herramienta de esos actores para contar una historia y de su equipo. Igual también cuando se logra un buen ambiente de trabajo, se crean esas llaves, porque Andrés comentaba ahorita que ustedes ya han trabajado juntos un par de veces, uno empieza a ver las recurrencias, estas llaves entre actor y director, porque finalmente es un tema de generosidad por una parte, de camaradería, de comunicación. Entonces, supongo que también por eso se generan estas cosas. Y una cosa muy importante, un mensaje importante para quienes nos están escuchando, y miren que lo dice Cristian justamente, es usted puede tener la edad que tenga, pero si tiene claro lo que quiere, el actor va a estar con usted y va a ser incondicional. Por supuesto, si es un actor muy profesional, ¿cierto? Porque también sabemos que tanto actores como directores, pues han generado a veces una mala imagen del oficio, ¿no? Porque el director es muy gruñón o muy tirano, porque el actor se cree muy vivo, entonces termina generando esas fricciones y esa mala imagen, que es muy importante que los estudiantes sepan que no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser una pelea permanente ni una guerra de egos entre los dos. No, es que si tú estás seguro, si tú estás seguro de tu talento, de lo que sabes, de cómo hacer las cosas, y la otra persona también, eso tiene que ser una unión y una comunión de talentos para lograr las cosas. Eso tiene que ser una batalla, ese es el gran error, que a veces viene uno de esta televisión, en donde creíamos que era una batalla, donde teníamos que ser más fuertes y nuestro ego tenía que ser superior en el set. No, eso se acabó, eso se acabó. Y también uno decir, a veces uno no sabe, a veces los actores, la relación del trabajo con el actor es de las más difíciles y las más retadoras, porque el actor es muy crítico frente a lo que se está haciendo, frente a su personaje, frente a cada línea que dice, esta línea, yo siento que mi personaje no la diría así, o no la diría, y muchas veces si uno realmente como director juega, que se las sabe todas, eventualmente se cae, se da un golpe fuerte, porque uno no se las sabe todas, o no llega un momento en que uno le dice al actor, o a sus actores, o a su equipo, no sé qué hacer, esto a mí tampoco me suena, ¿qué hacemos? Y cuando uno plantea esa duda de, ¿qué hacemos? Construyámoslo juntos, ahí salen cosas maravillosas. Y muchas veces escenas que uno no sabía por dónde cogerlas, por dónde tomarlas, por qué dirección tomar, y uno plantea el problema a los actores y al equipo y al director de fotografía, y dice, pucha, yo la leí, la releí, la estudié, no sé qué hacer, y salen unas ideas interesantes, y uno escucha a su equipo, ese gesto, digamos, de generosidad, hace que uno no quede, no se estrelle, pues, porque finalmente es una, esto es, esto es el equipo, esto no es la obra del director, ni del actor, ni del productor, esto es una cosa de absoluto equipo, o sea, esto no se puede hacer solo en definitiva, y uno tiene que entender eso. Bueno, ya casi vamos a darle paso también a las preguntas del público, que ya hay varias, varias que tengo en remoto, pero antes de esto, quisiera que desde la anécdota, inclusive, cada uno me comentara un reto, que recuerde así, berraco, duro, difícil, en el que se haya puesto a prueba, tu papel como director Andrés, o tu papel como actor, Cristian, que tú digas, o sea, si saqué esta adelante, seguro puedo con lo que sea, no sé quién, quién de los dos se le ocurre algo y arranca. Pues, hermano, lo que pasa es que yo tengo varios, es que yo sí, trato de ser muy honesto con, con mi trabajo, entonces siento que, que en mi carrera han, habido varios, pero por ejemplo, yo te puedo decir que, los días de la ballena, de Cata Arroyave, una película muy linda, para mí fue un reto, ser este papá del barrio Laureles, de Medellín, siendo yo cachaco, pero bueno, ya venía de varios papeles, paisas, pero paisa, mafioso, traqueto, con muchas otras características diferentes, a las que tenía este, con unos actores naturales, que estaban bajitos, llegó un mes, después de que arrancó el rodaje, ya todo el equipo, director y todos, tenían como, este tono bajito, chave de eso, y llega el actor, que tiene que bajarse, o sea, hasta allá, ese fue un reto muy bravo, me gustó asumirlo, me gustó lograrlo, porque creo que se logró, es particular, ese personaje, y lo que pasó, conmigo en esa película, otro reto que te digo, es el que acabo de terminar, con Andrés, porque, se podría pensar, que era algo, un personaje muy parecido a mí, y Andrés me lo dijo, el primer día, fue claro, en una llamada, por teléfono, me dijo, Cris, no tiene que parecerse a ti, ¿qué vas a hacer? Y yo, miércoles, claro, claro, o sea, mi plan, nada me lo mandó a carajo, y no había B, entonces, ya era complicado, claro, este man tiene razón, entonces, vamos a asumir esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos realmente a crear un personaje, dentro de este mundo muy particular, que ustedes ya lo verán, y cuando vean, esta serie que hicimos con Andrés, van a decir, ah, ya entendí, ya está, lo que estaba diciendo, van a darse cuenta, por qué, eso fue particular, y otro, todos han sido grandes retos, y otro de los retos, pues, fue indiscutible, la apenas, otro personaje, muy característico, muy de una región, bajarme de todos los mafiosos, que yo ya había hecho hacer este, este tipo de mafiosos, con problemas de salud, yo mucho más gordo, con un acento, que no había hecho nunca, que Andrés, pues, es el acento de Andrés, el del valle, con ganas, de que el personaje lo vieras, y dijeras, este man huele a feo, este man, o sea, este man qué, ¿no? Y eso fue, como un reto particular, esos son como los tres retos, por encima, y, pero, se me da tiempo, yo te digo, que cada uno fue un reto, entonces, mejor, next, sigue Andrés. Sí. Total, Andrés, ¿qué se te ocurre? Es difícil, es difícil, porque creo que cada proyecto, trae un, una, pues, un reto, en sí mismo, ¿no? Cuando uno cambia el género, por ejemplo, ahora lo que estábamos haciendo, con Cristian, era un género, al que nunca había, al que nunca me había acercado, que es un, es drama, me dijo, es drama con comedia, nunca en mi vida, acababa de hacer, otras cosas, y, y, entonces, entrar como a, a ver cómo, cómo se cuenta esta historia, haber hecho terror, también fue un reto muy grande, sobre todo, ya hablamos de terror en el país, pero terror en el que, en el que, al que yo, digamos, al que quería llegar, era un terror que, que le pudiera gustar también al espectador, que no es fanático del terror, una persona que, de pronto, ve una película, y, y necesita algo de, de, como algo para coger, algo, para acercarse, estas películas, que desde el minuto cero, pues arrancan con sangre, y con un montón de cosas, alejan un poco al, al espectador, que no le gusta el terror, sin duda alguna, mi primera película, fue un reto enorme, la hicimos sin asistente de dirección, la hicimos, en la casa donde rodábamos, dormían los actores, yo me levantaba con mi esposa, a hacer el desayuno, para todo el mundo, me preguntaban, sobre los llamados, los actores, yo desde decía, que no tenía ni idea, porque yo no soy, asistente de dirección, o sea, un reto enorme, mucha presión, y, y obviamente, mucha inexperiencia, pero, creo que, de todos los retos, son, pues uno, ahí es donde va formando, uno, precisamente, el oficio, la carrera, el carácter, también, la paciencia, entonces, creo que cada reto, definitivamente, pues esto suena a frase cajón, y cliché, pero sí, es una oportunidad, grandísima, grandísima de aprender. Bueno, tenemos estos últimos, perdón, una cosita, es que a mí, por ejemplo, hay dos preguntas recurrentes, y ese, ¿cuál ha sido tu mejor personaje? Yo siempre respondo, el que acabo de hacer, porque si no, no lo hubiera hecho, y cuál, y qué personaje, te gustaría interpretar, el que viene. Total. Bueno, muy bien, tenemos estos últimos 15 minutos, para la participación del público, aquí tenemos, saludos desde San Andrés, Isla, saludos desde Girardot, desde Popayán, Medellín, Soledad Atlántico, bueno, de muchas partes del país, se están viendo a través también, de la, de esta red grande, que tiene el SENA, y gracias, pues a Proimágenes Colombia, que también ha hecho posible, este tipo de, de espacios, de experiencias que forman. Entonces, aquí nos hacen una pregunta, Chris Mosquera, sobre lo siguiente, en tiempos de salas restringidas, y sabiendo que antes de la pandemia, ya era difícil, cómo hacer ahora, para mover una película independiente, y creo que ahí los dos, tienen una experiencia cercana, con, con sus, con sus proyectos recientes, cinematográficos, cómo, cómo, cómo hicieron para mover esa película, esas películas, o cómo hicieron los productores, bueno, también contarnos un poquito ese proceso. Lo que pasa es que, lo que pasa es que estas películas, fueron hechas pre, pre, pre pandemia, entonces, pues, digamos que, llanto maldito, pues, uno de los socios es Cine Colombia, entonces, ya había un compromiso, de salir en salas, Lava Perros, creo que estuvo en Varsovia, estuvo en streaming, primero en Netflix, ¿no? Entonces, creo que, que son, son películas que, realmente, tenían que salir de alguna manera, me explico, como que no, no se hicieron en pandemia, pero, sin duda alguna, creo, creo yo que, que las plataformas, hoy en día, son, son, son igual de importantes, que las salas de cine, o sea, están jugando un papel muy importante, y la, y lo que estamos tratando de entender es, qué películas deben ir a cine, qué películas deben ir a plataformas, o si salen primero en plataformas, y luego en cine, ¿qué va a pasar? O sea, creo que, es un campo, que es la experiencia que está teniendo Lava Perros, en este momento, es un campo, campo absolutamente inexplorado, la pandemia aceleró un proceso, que, que venía sucediendo, y era que las plataformas, iban a volver muy importantes, la pandemia, sin duda alguna, aceleró, ese proceso, pero creo que, precisamente ahora, el cine independiente, se puede beneficiar, mucho, porque las, las plataformas necesitan mucho contenido, entonces, creo que, digamos, más allá de que una película salga, en salas de cine o no, qué es lo que todos queremos, sin duda alguna, el hecho de que haya tantos jugadores, en este momento, pues, ha hecho que, que, que las posibilidades aumenten, para todos. sí, yo estoy de acuerdo con Andrés, ahorita, lo que hay que pensar, es tratar de hacerlas, porque, eh, todo el mundo está, ávido de contenido, y si tienes una buena historia, seguramente, hoy, puedes, tener mejor resultado, con tu película, o tu serie, o tu corto, que hace, varios años, porque, la pandemia, sí nos bloqueó, para realizar, pero, no nos bloqueó, o sea, al contrario, abrió posibilidad, o sea, dejó a las grandes plataformas, que los cines, cojos de producto, entonces, hoy se necesita, entonces, hoy creo que es apostarle, hacerlas, buscar, mira, hoy hay tantos talentos, tú te puedes, puedes armar un grupo, desde alguien, que sea un gran vendedor, hasta un gran director, y, y puedes comenzar a pensar, en una película, desde la parte, de cómo venderla, cómo moverla, hasta cómo hacerla, creo que, creo que hoy, hay muchas herramientas, para poder hacer, lo que nos gusta. Sí, continuamos aquí, con las preguntas, entonces, creo que, David, Zurdo, Sánchez, Manosalva, seguramente, representa muchas personas, que están conectados, y que pregunta, cómo una persona entusiasta, pero sin nada, recursos, puede ahondar, en el mundo de los audiovisuales, y morir en el intento, qué consejo le daría, poco conectado, con lo que acaba de decir, Cristian, pero no sé si algo más, se les ocurre, para decirle, a una persona, que seguramente, tendrá que ser muy recursiva, porque no tiene tantos recursos, para producir. Pues, pero yo creo que, en este momento, la tecnología, sí, sí nos ha facilitado, las cosas, o sea, cuando, cuando yo hice, mi primera película, la hice con una 5D, que es una cámara, una DSLR, que es una cámara de fotos, pero hoy en día, se pueden hacer con celulares, y esto, hace 20, 30 años, era imposible, o sea, el celuloide, era carísimo, había que traerlo desde afuera, revelarlo afuera, entonces, creo que, digamos, los recursos, el cine es costoso, en general, y la televisión, necesita recursos, hay mucha gente, que trabaja, en el medio, o sea, no es, no es un, no es un medio económico, pero, hoy en día, cada vez, es más fácil hacerlo, sin tantos recursos, y eso creo que facilita, y en ese orden de ideas, creo que lo principal, es hacer y crear, o sea, casi siempre, a mí me preguntan mucho, pero, ¿qué hago, para hacer una película? y pues, lo primero que yo les digo, es escribanla, o sea, escriban algo, escriban un corto, una idea, una página, porque, si no, no va a pasar nada, y eso no cuesta, o sea, sentarse uno a escribir, pues, finalmente, menos mal, que eso, lo puede hacer uno, en un pedazo de papel, o en un computador, o hasta en un celular, entonces, creo que cada vez, hay más opciones, que es lo bueno. Sí, yo estoy totalmente, de acuerdo con Andrés, y para abonar un poquito, voy a dar dos ejemplos, nosotros, ahorita en la serie, teníamos un pelado, que se llama Anthony, que era de producción, ¿sí o no Andrés? y el pelado, ahorita, iba a participar, en un festival de smartphone, con una película, que se escribió, en un almuerzo, y que comenzó a filmar, en algunos momentos, y lo logró, y es muy talentoso, y está participando ahorita, en un, en un gran concurso, de smartphones, y otro, es un camarógrafo, de hace muchos tiempos, operador, cuando yo digo camarógrafo, es porque soy viejo, porque ahora son operadores, ahora son operadores, un día me agarró, y me dijo, ven, quiero mostrarte algo, de lo que he hecho, ¿qué opinas? Me mostró, y se hizo una serie, de cinco capítulos, de quince minutos, en los cortes de almuerzo, y lo actúan, el gaffer, los compañeros de luces, las de vestuario, y se lo escribió, y comenzó a escribir historias, y comenzó a aprovechar, un lugarcito, de las locaciones, y sacó una serie, de quince minutos, yo creo que ahorita, los medios están, para que la gente talentosa, sepa cómo usarlos, y cómo hacerlo, si tienes razón, en decir que el medio, es costoso, pero si tú te abres una puerta, la cuestión es abrirse la puerta. Sí, yo siempre he pensado, que hoy en día, es más fácil producir, que destacarse, digamos que el reto, también es tratar de destacarse, en un universo, en donde cada vez, hay historias, mejores, con recursos más limitados, y dicen unas cosas maravillosas, con unos presupuestos, más ajustados, entonces digamos, lo más difícil, y el gran reto es ese, y hablemos un poquito de esto, qué opciones, qué alternativas, qué oportunidades, aparecen en términos de exhibición, para los pelados, que ya tengan cosas producidas, pero que estén ahí buscando, en donde mostrarse, en donde dejarse ver, para que en algún momento, puedan entrar, como se dice, a las grandes ligas. Pues hay un montón de plataformas, bueno, empezando por YouTube, que es de acceso, de todo el mundo, hay muchas plataformas, especializadas, de cortometrajes, y de géneros, de terror, de ciencia ficción, de comedia, entonces creo que, digamos, ese mundo, de exhibición, antes era muy limitado, y ahora, y no es todo, lo estoy hablando, pues de las grandes, de Amazon, de Netflix, de Apple, sino que hay un montón, de plataformas, que se han dedicado, a mostrar contenido, y que hacen concursos, hacen festivales, donde realmente, pues uno puede mostrar, sus trabajos, Smart Films, por ejemplo, es algo que, que ha movido mucho, la industria, en el país, sobre todo, como esa, esos cortos, como lo decía Cristian, ahora de personas, que quieren sacar, sus cortos, por primera vez, entonces creo que, hay muchas alternativas, o sea, pues ponerme a nombrar, ahora no vale la pena, pero sí, sí siento que es un momento, para explorar, todas las aplicaciones, Instagram, Twitter, todas sirven para, para mover lo que uno hace. Sí, hay un montón de casos. Yo creo que, que estamos en un momento, en donde es mejor, intentar hacer cosas, que quejarse. Sí, total. Así es, así es, las oportunidades están, y pues es cuestión de irlas buscando. El tiempo lastimosamente, ya se nos acabó, saludamos entonces, a varias personas, que hicieron sus preguntas, lamentablemente no hubo tiempo, para responderlas, a Judas Esa, a la Paulina Berrocal, Nicol Estefani Galvis, Alexander Mosquera Muñoz, Elsa Banegas Bolaños, Nicol Este, a la Paulina Berrocal, en fin, varias personas que están aquí, haciendo sus preguntas, y que lastimosamente, pues, no, no, no tenemos tiempo, de, de, de continuar con esta charla, tan interesante, de todas maneras, muchísimas gracias, Cristian, Andrés, por estar con nosotros, hoy, en este espacio, pues, quisiera que de pronto, cada uno le diera un mensaje final, a las personas que nos están, viendo hoy, y sobre todo, a estos estudiantes, realizadores, o futuros realizadores, pues, que ven en ustedes, dos, dos figuras inspiracionales, entonces, pues, que, que le quisieran decir a estos muchachos. Dale, Cris. No, yo, yo, algo que destacamos hoy, Andrés, y, que destacó Andrés, lo que destacamos hoy juntos, es, el trabajo en equipo, yo creo que hoy, uno, se consigue unos buenos panas, creativos, que quieran camellarle, que quieran hacer, tranquilo, yo me subo, pongo esa luz, tranquilo, yo me subo y hago esto, hermano, yo me consigo, téngale, presto mi casa, hermano, hagámoslo con mi celular, que es el que mejor celular tengo, oiga, venga, editémoslo, yo soy bueno para editar, venga, yo toco guitarra, metámosle la música, hermano, creo que hoy las posibilidades están abiertas a unirse a, a la, a la gente con la que uno quiera hacer cosas, y creo que eso también lleva un cariño intrínseco muy bonito, que, que hay que saberlo aprovechar, porque yo sí soy de los eternos enamorados de esto, y yo soy de los que digo que esto entre, con más cariño, y más amor, mejor se hace. Sí. No, pues yo les diría a los, a los jóvenes, a los estudiantes, o a los aspirantes, a cineastas, pues que, que, que se necesitan muchas cosas, pero realmente todas vienen desde, desde, desde acá adentro, la primera, pues es ver mucho cine, leer, nutrirse, ver pintura, ver teatro, oír música, que, que es algo que, que nos llena, y nos da bagaje, y nos da, nos da discurso, la segunda es, hacer, hacer mucho, hacer mucho lo que más se pueda, o sea, coger una cámara, el celular de lo que sea, poner a los primos, a, a, a muñequitos, haciendo stop motion, lo que quieran, y, y después ser, pues ser autocrítico, del, del proceso, y creo que, a mí me gusta mucho una frase que dice Truffaut, en una película que se llama La noche americana, que es sobre el oficio de hacer cine, y en donde él actúa, y él dice que, que él hace una película, vuelve a hacer una película, para, para precisamente, arreglar o mejorar todo lo que no pudo hacer el anterior, entonces creo que, esto que hacemos nosotros, no tiene fin, porque realmente uno cada vez que termina, uno dice, ah, hubiera hecho esto distinto, lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho de esta manera, y empieza una película, como si uno no supiera nada, como una serie, como si uno se le borrara el cassette, vuelve a aprender todo, y al final dice, cuando acaba, con la satisfacción de haberlo hecho, dice, la próxima haría esto distinto, y creo que ese, ese proceso, es, es, es muy rico, porque realmente, pues no se agota, y nos mantiene, realmente, pues, de una mente muy joven, toda la vida, pues, y creo que esos son tres, como condiciones de, de nuestro oficio, que, que resalto, y que, y que me encanta, y somos afortunados de poder hacerlo. Perdón, yo quiero, una cosa que dijo, Andrés, perdón, rápido, es que Andrés dijo una cosa muy, muy chévere, y es que él dijo, lean, vean arte, oigan música, vean películas, vean series, hay que leer discurso, y eso sí es una de las cosas que los actores, cuando nos paramos con los directores, se necesita básico, o sea, es de las cosas, uno se da cuenta del director que no tiene ni idea de nada, y que no quiso como meterse cultura y cosas, y saber imágenes y referencias y cosas, y eso es a mí un consejo que acaba de dar Andrés, muy importante, la información, tener mucha información. Y yo le añadiría una, una, una ñapita, no temer equivocarse, ¿no? También esto es súper importante, y ser muy consciente de que la primera obra no va a ser la obra maestra, y que, y que inclusive los grandes directores, de pronto a veces es bueno ir a mirar las primeras películas de los grandes directores, va a haber un montón de cosas fallidas, aún los maestros también se equivocan, y no solamente en la primera, a veces también en la tercera, en la cuarta o en la quinta. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Beltrán, a Cristian Tapán, por estar con nosotros hoy, en este espacio que se nos quedó corto en el tiempo, muchas preguntas quedaron sobre la mesa, esperamos que más adelante haya otros espacios para poderlos, para poder comentar y hablar de estos temas también tan importantes, quiero agradecerles primero que todo a nuestros invitados, a todo el público que estuvo conectado hoy, desde muchas regiones del país, según vimos en, en el chat y en las preguntas, que nos hicieron, también un agradecimiento muy especial a David Calero, nuestro intérprete del lenguaje de señas, a Proimágenes, por supuesto, y al Sena, por esta alianza de experiencias que forman, y de nuevo, invitarlos a un nuevo espacio, para seguir aprendiendo de las personas que hacen el cine. Muchísimas gracias a todos, y que tengan una feliz noche. Gracias. 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 Chao. Chao. En esta ocasión, en conjunto con el Sena, hemos invitado a las cabezas de departamento, de los equipos técnicos y artísticos que hacen parte de los proyectos que se están beneficiando, de la ley 1556. Ellos, en estas conferencias, van a compartir con ustedes sus experiencias. Para nosotros, como aprendices de Sena, es un privilegio poder contar con directores, productores y personal técnico, que estén en las condiciones de poder resolver nuestras dudas, y darnos un amplio concepto de lo que es hacer cine. Esto es un pilar fundamental para nuestra formación. Estos proyectos que se han convertido en historias en la pantalla, inspiran, nos dan las herramientas técnicas y conceptuales, para creer que es posible hacer cine, televisión y contenido digital en Colombia. Experiencias que forman, es sin duda una manera de conectar a nuestros estudiantes, con la realidad de un sector en crecimiento, y que brinda cada vez más oportunidades a más jóvenes. La formación es ese capital invaluable para la construcción de producciones de calidad. Son los conocimientos y las experiencias las que nos dan luz y nos marcan esos posibles caminos a seguir. Los invitamos entonces a unirse a través de las redes sociales, tanto del Sena como de Proimágenes Colombia, para aprovechar este gran conocimiento que vamos a poder compartir con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.